Las personas estamos segmentadas por raza, género y edades, pero si hay algo que siempre nos va a unir es una buena comida. Es por eso que les caigo un top con los 8 animes de comida que te abrirán el apetito. Así que toma tus cubiertos, ponte un babero, suscríbete y prepárate, porque habrá spoilers. Yo soy el Jefe Trapo, y sin más, es hora de empezar. Puesto número 8 Okashi na Tensei En Japón hay un prodigio de los dulces, quien crea obras maestras con los postres. Desafortunadamente pierde la vida en un accidente. Pero al decir que no es justo irse de esa manera, nadie sale de otra oportunidad, y lo reencarna en el joven Pastry. Que quiere ser el próximo líder de una familia noble llamada Mortel. Para que de esta forma pueda crear su imperio de dulces. Tengo un problema con este anime, y es que en ocasiones parece ser mucho ruido y pocas nueces. Pues Pastry no pierde la oportunidad para recordarnos en cada capítulo que quiere crear su imperio lleno de dulces. Esto lo hace debido a que habrá capítulos que no tienen nada que ver con hacer dulces, pero sí con realizar su sueño. Pues su género se inclina más hacia la construcción de reinos. Aunque debo decir que cada tanto nos mostrarán como poco a poco, Pastry está juntando los ingredientes para hacer sus amadas golosinas. No obstante, sería bueno que el anime dejara de tener miedo de que nos olvidemos del objetivo inicial del protagonista. Por otro lado, al menos para mí, siempre será agradable ver la infancia de un reencarnado. Y como todos a su alrededor, se sorprenden por el vasto conocimiento que este tiene. Puesto que eso da pie a graciosas escenas, donde los adultos se ven opacados por un niño. E incluso las goifus mayores solo están esperando a que sea legal para robárselo. Con esto, quiero decir que Pastry carga con todo el anime, y los demás personajes pasan un poco desapercibidos. A tal punto de que no siempre logres empatizar con ellos, y hasta pueden volverse molestos. Lo que lo hace un buen anime para pasar el rato. Puesto número 7 Amama Aina Suma Kouhei Inuzuka es un joven profesor de escuela secundaria, que están lidiando con la trágica muerte de su esposa y con la crianza de su pequeña hija Tsu Mugi. Sobre todo, porque no sabe cocinar comidas adecuadas para ella. Afortunadamente, todo cambia cuando se encuentra con Kotori Lida, una estudiante que trabaja a medio tiempo en un restaurante, y es una experta en la cocina. Este anime utiliza la comida como el lazo que une a los personajes, al mismo tiempo que refuerza los vínculos de los personajes principales. Algo que se muestra en cada platillo, pues aunque no te va a dejar salivando, se hará que sientas el cariño y la calidez de la comida casera. A tal punto que los protagonistas te contagiarán su alegría. Y sí, los personajes son muy importantes en el anime, ya que nos muestran que tu familia puede estar conformada por personas que no comparten lazos sanguíneos. Lo que da a muchos escenarios tiernos, alegres y amenos. Sin embargo, si no te gustan los niños, te sugiero que te alejes de este anime lo más que puedas. Pues Tsumugi es un dolor en el trasero, y la mayoría de las veces solo es irritante porque sí, a tal punto que desearás que deje de aparecer. Pero recuerda que eres tú quien tiene la última palabra. Puesto número 6 Kokonotsu Shikada es un joven que sueña con ser mangaka, pero se ve atrapado en el negocio de la tienda de dulces tradicionales japoneses de su familia. Aunque esto cambia cuando Jotaru Shidare, una excéntrica y apasionada amante de los dulces, llega al pueblo en busca del padre de Kokonotsu, un experto en dagashi. Pero al entrenarse que Kokonotsu quiere ser mangaka, decide convencerlo de que hereda el negocio familiar, pero él solo accederá si ella demuestra su conocimiento sobre los dulces. Es un poco difícil hablar de este anime, ya que sus conceptos, chistes y dulces son algo muy ajeno a lo que estamos acostumbrados. Y aunque su duración y formato está hecho para que sea más fácil de digerir, debo decir que te llega a cansar si lo ves de forma muy continua. Pues a diferencia de otros animes de este top, donde hasta se nos hace agua la boca al ver la comida, aquí es complicado entender el sabor de los dulces por más que lo explican. Pero con esto no digo que sea un mal anime, sino que probablemente no a todos les guste, pues los que cargarán con él son la pareja protagonista. Ya que el amor que Kokonotsu y Jotaru tienen por los dulces logra aminorar el ambiente, pues la química de la pareja es tanta que sus interacciones están llenas de momentos cómicos, alegres y entretenidos. Por lo que, si bien no es un anime imperdible, por lo menos deberías darle una oportunidad. Puesto número 5 Emiya-san, chino kyou no gohan Chirou es un chico que cocina y comparte comidas caseras con sus amigos, pues a él le encanta ver cómo disfrutan de sus deliciosos platos. Además de que disfruta cómo a medida que cocinan y comparten sus comidas, se desarrollan conversaciones amigables y se profundizan las relaciones entre sus amigos. Cuando hablamos de Fate, lo que nos viene a la mente son las asombrosas batallas, una gran historia o las exquisitas waifus. Es por eso que un anime de cocina con los personajes de Fate puede sonar... extraño. Aunque el resultado es muy satisfactorio, ya que cada episodio es como una pequeña joya culinaria, donde Chirou y sus amigos se reúnen para cocinar y disfrutar de platos exquisitos. Al mismo tiempo que vemos cómo es que gracias a la comida, los personajes se muestran más alegres y tranquilos. Además de que resulta muy relajante ver otro lado de los personajes, pues aunque estamos acostumbrados a verlos pelear entre sí, es interesante ver cómo pasan su tiempo libre. Disfrutan de la cocina y comparten momentos alegres con sus amigos, por lo que cada que se reúnen a comer, las relaciones entre ellos se profundizan más, a tal punto que no resulta difícil sentirse parte del grupo. Puesto número 4 Vento Joe Sato es un chico muy pobre que comete el grave error de querer tomar uno de los ventos a mitad de precio que encuentra en un supermercado. Pues al tratar de hacerlo, este termina inconsciente y al día siguiente despierta en un hospital. Sin saber qué pasó o por qué estaba allí, se dirige a la escuela, donde una chica que lo vio en el supermercado lo recluta para el equipo de los lobos. Un grupo de personas que pelea por conseguir los ventos a mitad de precio. Al escuchar sobre personas que pelean por comida con descuento, podemos pensar que este anime es un sinsentido de principio a fin. No obstante, debo decir que, aunque es inusual, su historia logra interesarte y emocionarte. Pues detrás de todas estas peleas hay muchos secretos, los cuales se irán revelando a medida que avanza el anime. Aunque el verdadero gancho del anime son las peleas y la comedia, pues la combinación de ambos hace que sea más fácil ver un capítulo tras otro. Y por si fuera poco, los personajes son muy agradables, además de que cada uno tiene su propio trasfondo, motivaciones y evolución. De tal manera que podemos ver cómo Satou pasa de ser un novato a un luchador formidable. E incluso hay personajes que nunca pelean, pero siempre logran conseguir la comida que quieren. Por lo que te puedo asegurar que este anime te va a entretener. Puesto número 3 Isekai Shokudou En Japón existe un restaurante que, cada sábado, se conecta con un mundo de fantasía, atrayendo a una variedad de clientes, desde elfos hasta dragones. Esto se debe a que el maestro del restaurante es un chef experto, que sirve comida tan deliciosa que logra satisfacer a todos. La comida es algo que traspasa fronteras, géneros, posición económica y, en el caso de este anime, mundos. Pues la trama de Isekai Shokudou gira en torno a cómo la comida puede conectar a personas de diferentes razas y realidades, puesto que su formato de capítulo semi-autoconclusivo nos narra la historia que conecta a los clientes de la neconía con sus platillos, de modo que cada personaje tiene su propia historia y razón para amar la comida del restaurante. Tanto así, que el ver cómo los personajes se relajan en el lugar y encuentran consuelo en la comida, logra transmitir una sensación de calidez y bienestar. Por otro lado, es difícil hablar de los personajes, ya que a la gran mayoría no los volveremos a ver después del capítulo donde hicieron su debut, e incluso es un poco difícil empatizar con los personajes recurrentes. Por último, debes tener paciencia con este anime, ya que tiene sus altibajos, y así como habrá capítulos que lograrán captar tu atención, habrá otros que podrán aburrirte, por lo que este es un buen anime para tus ratos libres. Puesto número 2, Shokugeki no Souma. Souma Yukihira es un apasionado chef adolescente, que desde niño ha trabajado en el modesto restaurante de su familia, por lo que sueña con superar las habilidades culinarias de su padre y llevar el restaurante a nuevas alturas. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando es inscrita en la Academia Totsuki, una prestigiosa escuela culinaria, donde solo los mejores estudiantes pueden graduarse. Este anime nos lleva al apasionante mundo de la cocina y las competencias culinarias, pues nos muestra la comida como una forma de expresión y arte, de tal manera que cada episodio está lleno de escenas de cocina tan magistrales que te harán agua a la boca y te inspirarán a explorar el mundo culinario, pues la serie aborda temas como la pasión por la cocina, el perfeccionamiento de habilidades y la importancia de desafiar los límites, tanto en la cocina como en la vida. Además de que las rivalidades entre los personajes y los momentos de batallas culinarias logran emocionarte, sobre todo porque los personajes secundarios crecen junto al protagonista con cada enfrentamiento, pues aquí no hay buenos ni malos, simplemente hay gente apasionada por la cocina, de modo que habrá ocasiones donde tus personajes favoritos pierdan, pero este no será el final de ellos, ya que en el futuro veremos como usan esos fracasos para crear hermosos platillos. Desafortunadamente hay algo muy malo en todo esto, y es su final, pues todo lo bueno que Shokugeki había hecho se tira por la borda en su última temporada, y nos da un final que a más de uno le gustaría olvidar. Puesto número 1 Tendemo Skill de Isekai Hourou Mesh Inuzuka Jouta es un asalariado de 27 años, que tras morir en un accidente de tráfico, se encuentra reencarnado en un mundo de fantasía. No obstante, su habilidad es tienda online, por lo que no parece de mucha ayuda en la guerra contra el rey demonio, por lo que decide vivir su nueva vida viajando por el mundo y creando platillos deliciosos. Debo decirlo, que el poder del protagonista sea comprar cosas de Amazon no suena muy impresionante, sin embargo, bastará con ver un par de capítulos para quedar enganchado, pues las situaciones en las que se mete el protagonista, las interacciones que tiene y los amigos que va haciendo en su viaje son muy entretenidas, además de que la comida que nos muestra realmente luce deliciosa, a tal punto de que seguramente más de uno querrá probarla. Y aunque no hay temibles enemigos o difíciles retos, la comida y ritmo que el anime maneja hace que sea fácil ver un capítulo tras otro. Por otro lado, si bien el anime tiene varios clichés, como el de ser muy poderoso, debo decir que es muy relajante ver un anime donde el protagonista no está rodeado de waifus, pues las aventuras que tiene Jouta están completamente libres de temas románticos, lo que hace que el anime no tenga dramas o romances innecesarios, pues la amistad que tiene con sus compañeros y lo increíble que luce la comida, hace de este un anime que no te puedes perder. Hasta aquí hemos llegado con el video de hoy. Si te gustó el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte los nuevos videos. Y si quieres conocer a más personas con tus mismos gustos, entonces únete a la familia Deku, donde encontrarás a más amantes del anime y manga. ¿Crees que me faltó algún anime o tú cambiarías el orden de este top? Déjame saber tu respuesta en los comentarios. Yo los leo y los espero. Soy el Jefe Trapo, hasta luego. ¡Gracias!